¿Alguna noticia? No. Vamos a tener que dar el dinero. No puede ser. Escúchame, Tung. Encuentra a ese sujeto. No sé para quién trabaje o quién sea su jefe. Voy a resolver esto. Encontraré a ese tipo y hablaré con él, tío. Espera, Tung. Kuney no debe saber. Señor Osman, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasa? Algo malo. ¿Ya vio esto? Este hombre habla en serio. Conozco a este hombre, señor. Puedo manejarlo si me deja hacerlo. ¿Cómo harás eso? ¿De dónde conoces a este hombre? Le hizo lo mismo a mi padre hace dos años. No va a detenerse. Pero podemos negociar. ¿Cuánto podría dar, señor? Millón y medio. Tung se fue. Tal vez lo resuelva. Solo pagando se resolverá. ¡No le daré mi dinero! Señor Osman, lo que está en juego es su reputación. Si fuera usted, ¿lo pensaría? ¿Vale la pena? Sí, tío. Voy saliendo de la compañía. Hay un cambio de planes. Daremos el dinero. Regresa. ¿Por qué? ¿Nos vamos a dejar chantajear por esta idiota? Haz lo que te digo. ¡Regresa! Tu trabajo es difícil, querida. ¿A dónde vas? A donde quiera. ¿A dónde va Ilul, Nargis? Eso no lo sé. Ella y el señor Osman hablaron por un rato. Y creo que es sobre el periodista que vino. Nargis, bravo. ¿Y cómo es que llegaste a tan concreta conclusión? Eres buena. Te daré cien mil. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Tendré solo cien mil de un millón? ¿Tú recuerdas el portafolio que tengo en mi poder? Haciendo noticias falsas y chantajes. Si lo hablo, te acabaré. Mi boca estará cerrada. Cien mil de la nada es muy buen dinero. Ya sabes quién mata. ¿Ahora qué estás tramando, Ilul? Tenemos un trato. Nos vemos. Ah, no lo olvides. Si eres bueno, habrá más negocios. Buen día, Sureya. Disculpe, ¿nos conocemos? Yo sí te conozco. Eres un periodista. Siempre obtienes lo que quieres haciendo chantajes. ¿No es verdad? ¿Quién es usted? Eso no es lo importante. Primero vas a decirme qué es lo que estás tramando con Ilul. Dímelo. Eh, ¿acaso está loco? ¿Quién es Ilul? ¿Quién es usted? Deja de actuar como idiota. Dime. Quiere dos millones. Tiene más copias. Solo daré un millón y medio. Hice lo mejor que pude, señor Osman. Quería más dinero. No le importa nada. Apenas pude convencerlo. No tenemos otra opción. Le daremos lo que pide. Revisa el sitio web a ver qué hay. Señor, revisé el sitio web. Quitaron la publicación. Está bien. Lo resolvimos, Fermán. Gracias a Ilul lo hicimos. Mañana le daremos el dinero, pero serán 500 mil más de lo acordado. Como sea. El dinero no importa. Mañana sacarás el dinero faltante de la cuenta bancaria de Suré. Está bien, no se preocupe. Yo me encargaré. Iré a ver a Cuneid, señor Osman. No le digas. Él no sabe nada. No tiene que enterarse de esto, ¿de acuerdo? No es necesario. No diré nada. ¿Pilúl? Nos ahorraste un gran problema. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco.